muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie train 4 estamos en el nivel de las tumbas embrujadas capítulo número capítulo número 15 y cuando pensábamos que era poco para terminar fijaos todavía nos queda este nivel y como mínimo otro más así que venga no perdamos más tiempo para dentro al terminar la pesadilla del tumbas viejas ahí abajo estará oscuro y tenebroso no nos vamos a lanzar a las sombras no vale vale fijaos la entrada si es que parece un castillo abandonado uff que pasa a ver entremos a ver qué hay a ver rechazo para botellita bien anda mira puedo comprar ya habilidades vamos a comprar por ejemplo la que le queda a la zoya trucos féricos todavía puede lanzar la cuerda encantar a sus enemigos y mantenerlos amorrados bueno pues sí vamos a comprar y ya para este no nos llega cuatro puntos no podéis hacerme daño héroes soy una pesadilla formó parte del príncipe se leo soy la sombra de su alma si me hacéis algo le afectará a él también guardad vuestras espadas flechas y cajas a menos que queráis ver muy al chico oh esto pinta mal bueno tranquilos tranquilos cosas más raras han visto voy a utilizar mejor un tablón bueno vale la historia está ahora necesito poner el mismo el mismo ah vale ya lo he pillado eso es no me engañáis vaya a ver uno por ahí estos jarlocitos tienen gemas a ver joder me va matando una hostia macho tranquilos tranquilos tengo que pagar una hostia no no pues pues las puntadas zoyas power zoyas power zoyas power sí señor a ver eso es una pelota no vale tenemos que congelar esto aquí eso es y ahora con contiros mismamente Vale Ahí arriba, ahí, para A ver Porque si la lanzo A ver Ah, bueno, que leche, espérate, si es más fácil, es más fácil, es más fácil Con Amadeus Una bolita de estas, aquí Con folla, cuerda, cuerda No, 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 y ahora con Pontius Eso es Vale Vale, sube, sube, sube Ahí ya no puedo subir Una carta nueva Por favor, haced lo posible por detener esta crisis de pesadilla No dejéis que el Príncipe Selius escape e invoque más monstruos La Academia Astral ha puesto su total y absoluta confianza en vosotros, héroes de Trine Haced honor a vuestra reputación Vale A ver, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver si puedo Vale Vale Y ahora Vale Vale Lo que pasa que claro Esto ahora me dificulta las cosas Porque a ver como paso yo al otro lado A ver A ver A ver Lo único que puedo hacer Sí Sí Pero tendría que atar la A esta de alguna manera Vale, vamos a hacer una cosa Vale A ver Tiene que ser más corto Vale Lo he pillado Tiene que ser más corto Tiene que ser más corto Vale 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 A ver Puedo hacerlo con dos cajas también Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vale Ahí Vale Vale A ver Vale A ver Vale Si te da igual realmente Planando con Ponte o llego A ver A ver Vale Flechita de Fuego Vale Y ahí necesito Vale 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 Eh Aquí necesito ahora Un bloque Para subir Bien ¿Tanto significa este príncipe para vosotros? ¿Los seguiríais hasta el fin del mundo? ¿Mmm? ¿No preferiríais estar ayudando a las mulas, a los huérfanos y a los pobres campesinos del mundo? Dejad que el príncipe se quede conmigo y os dejaré marchar en paz Viviremos todos felices por siempre jamás Bueno, Selius es pobre, no tiene padres y es tan terco como una mula Así que tampoco hay tanta diferencia Vale Ahí va Ahí va, no he llegado por los pelos Vamos a ver Ahí Vale Desde aquí yo creo que puedo seguir poniendo bloques, ¿no? Para agarrar más altura Incluso puedo poner otro más Ahí Eso es Vale Ya los tengo todos cogidos Y ahora desde aquí Mmmmm Puedo hacer un planeo Y un barrido Uff, justo he llegado Oye, lo que no sé es si me dejaba algo ahí abajo No he mirado bien, a ver Aquí, esta estatua Y eso se levanta A ver Aaaaah Anda, mira Vale 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 Sube, sube Vale No hay nada más, ¿no? Vale, esta vez sí que estoy seguro de que no me he dejado nada Eh, la cosa está ¿Puedo llegar ahí? A ver, no No, no me he dejado Bueno, pues hay que repetir la operación Pero esta vez lo vamos a hacer A ver, ahí Con fuerza Ahí está Perfecto Vale ¿Qué tenemos? Esto es cosita Vale Vale Déjate caer ahí Perfecto Vale Ahí tengo que poder subir Sigue girando, sigue Sigue Ah, forza mucho la máquina Espérate A ver Que se acopere Ahí Tengo que balancearme Pero suelo un poco Para que me permita coger el impulso justo A ver Ay Sigue, sigue, sigue No A ver como coja me llego ahí Eh, vamos a hacerlo de otra manera Mire Vale Ahora llego perfectamente Mmmmm Cuidado A ver Vale Y ahora hay que golpear con las palas Perfecto Vale Perfecto A ver que tenemos Congela Vale Con ese me vale Eh Pon Uno Ahí Bien Pon otro Espérate Pasa tu Ahí Ahí Y pon otro Ahí Perfecto Muy bien Vale, que tenemos A ver Eso lo puedo poner ahí No, no funciona Ahí Vale 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 Lo que pasa que, claro La historia está Que yo me tengo que esconder aquí Eso, para pasar Eh... A ver Si lo muevo Vale 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 Y ahora Lo que va a hacer es tirarme ¿No? Y por ahí no puedo pasar ni planeando Vale A ver como hago esto Vale Vale Vamos a congelar este Vale Ahora otra vez congelados Claro, vale, el esterestein que yo Si lo hice esto, me tira Vale No, ahí no me dejan No, hay impacio físico Puñetero A ver Vale Vale, a lo mejor si lo puedo hacer Vale 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 Vale, ya está Perfecto Vale Vale, que tenemos Cuerda Mágica Vale 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 Vale, yo creo que ahí llego Vale 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 Vale, yo creo que voy a congelar mejor esta Y me traigo esto Vale No vamos a ver Vale 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 ai Vale 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 A ver, espera Ahí Ya está Eh, espérate Parece que se puede tirar todavía más Se encarga Amadeus Así Vale ¿Y esto cómo lo hacemos? Vamos, a ver Ahora lo tengo Hay que hacer rampas Vale, genial A flechazos Vale Eh Fufufufufu ¿Cómo demonios hago esto? Vale, vamos a ver A ver si la idea que tengo Es poner una así No, pero tiene que ser Mucho más para atrás Espérate esto No me dejan. A ver. Ahí. A ver. No sé. Vamos a intentarlo. Leche. A ver. Eso ahí. Eso ahí. Y ahora. Es ahí. Vamos a ver si funciona. Uf. Se me ha ido mucho el tiro. Vale. Se me ha ido mucho el tiro. Vale. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí. Ahora. Tú, Amadeus. Eso. Pon una rampa. No. Tiene que estar más inclinada. Ahí. Y ahora. Una pelota. Vale. ¿No la ha golpeado? Pues vaya puñeta. Vaya puñeta. A ver. No. Es que ahí no le voy a dar. Necesito que la rampa esté. A ver, apártate. Necesito que la rampa esté. Es que... Es que es a esta altura, más o menos. A ver. A ver ahí. No. A ver ahí. Joder. Es que esto me da mucha rabia, tío. Vale. Empecemos. Ahí. La rampa. Vale. Ahí debería darle. Y ahora. Ahí. Joder. Eso es. Vale. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora qué? Eh... Amadeus. Eso. Eso. Vale. Mierda. Eso. Y eso. Vale. Me llego. Balanceándome. Perfecto. Y ahora. Desde aquí. Con port 10. Vale. Eh... Vale. ¿Qué es eso? Bueno, vamos por partes. Primero tengo que disparar flechas de fuego. Ahí. Vale. No me deja, ¿no? Vale. No me deja, ¿no? No me deja, porque... A ver, espera. Vale. No. Eso. Ahí. Aquí. Déjate ca... No, espérate. A ver ahí. Ah, y tiene que ser la cuerda un poquito más larga. Eso es. A lo menos haciéndolo de nuevo A ver ahí Vale Vamos a ver Vale Ese tengo abierto Claro, la historia está A ver, congelar este ahora A ver, ¿se puede? Vale, perfecto Ya lo tengo entonces Ahora Ese Ese ahí Perfecto Y ahora ya sí, con Zoya le puedo pegar un flechazo de fuego Eso es Perfecto Perfecto, chavales Perfecto Vale Bueno, a ver si tengo desde aquí puntería No No, un poquito más de abajo Bingo Bingo Vale La historia está en qué claro A ver qué pasa si pongo una de ahí ¿Me dejo caer? Vale Eso es Eso es Vamos Creo que podría llegar con un planeo Eso es Perfecto Qué chula de escenarios, tío Qué pasada de escenarios, tío Dejadme salir Vamos A ver Ahí Ahí tengo que pegar el flechazo Vale, entonces Esto es muy fácil Con Zoya Espérate Eh, espérate Que sea No Tiene que ser una cuerda mágica Espérate Vale A ver Ahí Vale Y ahora ya Ella misma Desde aquí Esto debería abrirse ya Muchas Gracias ¿Sabéis cómo salir? Con todos los respetos, señor Es hora de que encontréis el valor ¿Sabéis cómo pelear? ¿Qué? ¿Pelear contra mi sombra? ¿Cómo? ¿Qué hay de la poción de luz? A las sombras no les gusta mucho ¿Beberla no hará que él sea más fuerte? Es arriesgado Pero es eso Pedirle amablemente que se vaya Creo que esto ha sido una mala idea Normalmente partimos de malas ideas Vas a enfrentarte a mí cara a cara Los héroes tienen razón Tengo que dejar de huir de ti Has aprendido a soñar con la luz Pero sabrás Cuanto más brille la luz Más oscuras serán las sombras Todos sabemos cómo funcionan las cosas O bien hay luz y oscuridad O solo oscuridad Sea como sea, las sombras ganan Tres las borradas Tres las borrillas Fueron de mi ueras Todas las borrillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!